Quiero irme ya muy lejos Y perderme en un desierto Para no volver jamás Déjame Son tus besos asesinos Son tus ojos tan divinos Los que me hacen sufrir más Déjame Tanto tiempo te he aguantado Y siempre me has traicionado No te quiero Ya veré más Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Tú lograste enamorar Déjame Tanto tiempo te he aguantado Y siempre me has traicionado No te quiero No te quiero Ya veré más Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Tú lograste enamorar Déjame 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 No te quiero ser en tu vida No te quiero ser en tu vida Muy buenas noches Bienvenidos a esta edición de Noches en Vela Porque estamos en plena fiesta ¿Cómo les explico que hoy está con nosotras Una reina, una mujer talentosa Con una carrera impecable Y una bellísima persona Tiene que quedarse con nosotros Porque Ariana está en Noches en Vela Quédese ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Estoy tan nerviosa y tan emocionada Que hasta cantinfleo Porque está Ariana aquí con nosotros Bienvenida Muchas gracias ¿Cómo te expreso mi agradecimiento que estés aquí? Mira, no me tienes que expresar nada Porque, bueno, cariño sí Porque hemos tenido empatía siempre Así es ¿Verdad? Así es Yo te admiro también Porque eres una mujer Que has venido Una otra generación De cantantes maravillosas Que tenemos en México Y te quiero mucho Te aprecio mucho Aprecio mucho tu talento Y estoy muy contenta de venir Mira, yo he querido venir Cuantas veces me han invitado Pero no sé por qué no se había podido dar Tenemos cuatro años coqueteando con esta invitación Cuatro años, señores Y lo logramos por fin Porque no nos íbamos a rendir Sabemos que estás muy ocupada Que has cambiado Bueno, aparte se nos atravesó esta pandemia Pasaron muchas cosas Por eso aprecio enormemente que estés aquí Y el público, pues, ¿qué te digo? De fiesta Yo feliz, feliz, feliz de estar aquí De compartir contigo Con todo tu equipo maravilloso Con unos músicos espléndidos De primera De primera Bajo la dirección del maestro Carlitos Fuentes Carlitos Fuentes Bueno, ¿cómo te explico? Lo quiero enormemente No lo reconocí porque está muy flaco No, y cambió de look Anda muy moderno Está muy moderno Y además, excelentes músicos Así es El equipo Ahí mi ahijado Humberto Iturralde Ay, sí Otro fan de Hueso Colorado Como yo de Ariana Bueno, andamos Así de a todos alborotados Ay, hermosa Hermosa No, te quiero mucho Ya que estoy Gracias Lista para que me preguntes Lo que me quieras preguntar Pues bienvenida Porque yo te voy a preguntar, Ariana Todo lo que yo quería saber de ti Desde que te conocí Porque ya sabemos De tu enorme trayectoria De ese enorme carisma que tienes Avasallador Pero yo quisiera saber más cosas De la mujer, de la niña De aquella niña que empezó a cantar Y si me lo permites Pues podemos platicar de eso ¿Cómo ves? Soy toda tuya esta noche Y de todo el público Y encantada de platicarte Lo que tú me quieras preguntar Yo sabré si te contesto Tú sabrás exactamente Tú decides, ¿no? No, mira En realidad Al público de Noches en Vela Le gusta mucho saber ¿Quién está detrás De la gran figura? De esa gran carrera De la voz Y de la belleza Porque es impecable Con un carisma Que, bueno, ¿qué te digo? Mira, mira, Aranza Fíjate que Como todos los artistas Como tú Como todos los que hemos pasado Por la... Por la... Ese camino Azaroso Que nadie cree Que es azaroso Que nadie cree Que a veces Es mentira Que tenemos la cola De galanes Es mentira Es mentira Que, ¿no? Que hay tantas cosas El amor Sí, que somos millonarios Y entonces Bueno Que ganamos muchísimo dinero Bueno, algunos sí ganan Algunos sí Sí Pero en realidad Se sufre Se... Se... Se batalla Más que todo También, Aranza Se deja de vivir Muchas cosas ¿Por qué? Porque te dedicas Al menos yo he sido Una mujer Que desde muy chica Trabajé Desde los nueve años Yo El esposo De mi hermana La... La que... La que fue como Mi mamá dos Que en paz descanse Donde quiera que esté Mi hermana Helen Tenía un hijo De la edad de mi hermana Porque le llevaba muchos años Que era representante de artistas Entonces a mí me llevaba Por todos los Clubes de Rotarios Y clubes de Leones A cantar Desde los nueve años Qué afortunada Entonces, fíjate Que me formé En un mundo En donde tenías que Sobreponerte a todo Todo Porque no es un público fácil No Pero a mí me gustaría Que me lo platicaras Después de cantarnos La primera canción Porque están Ya está Estamos ansiosos Por escucharte Además uno de tus Grandes éxitos Pues un éxito Que al fin Se volvió más grande Porque fui la gran Perdedora Tuve el segundo lugar Del Festivalotti Estuve a un punto De ganar el primero De la mano de Laurita Flores De Marco Flores Una canción preciosa Que es En mi soledad Que se combinó Con el temblor del 85 Es verdad Y entonces Al ser el segundo lugar Y luego venir el temblor Bueno, como te explico Esa canción fue como una bandera Un boom Exactamente Un estandarte Un estandarte Pues adelante Mi querida Ariana Bienvenida Muchas gracias Vamos a escuchar Muy atentamente Ariana Porque les quiero Anotar algo No ha cambiado Sus tonos Desde hace Muchos años Y eso es una hazaña Para cualquier cantante Bienvenida Gracias Gracias Mira quién lo dice Sola Frente al mar Me encuentro sola Cantándole a la noche Y a las estrellas Dime Amiga luna ¿Por qué uno da Y no recibe nunca? Viento Como enfrías Tú mi cuerpo Ya nada Lo calentará Jamás Él Se ha llevado Todo Deseo Y esperanza En el amor En mi soledad Trato de olvidar Que él llegó a ser Alguien Alguien Al que amé A quien me entregué Como nunca nadie En mi soledad Ya no queda más Que una sola idea Que ese amor murió Y los recuerdos Se los lleva la Marea La riqueza Del ser humano No depende De cuánto posee Sino de lo que puede hacer Cuando nada tiene Viento Como enfrías Tú mi cuerpo Ya nada Lo calentará Jamás Él Se ha llevado Todo Deseo Y esperanza En el amor En mi soledad Trato de olvidar Que él llegó a ser Alguien Alguien Al que amé A quien me entregué Como nunca Como nunca Amame Corazón romántico Amame 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 Después Amame Después Despacio Ven por favor Amor Amor Vuela por el tráfico Ven conmigo Ven Que yo te necesito Amame 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 De sol a sol Apagame el volcán Del corazón Amame Mil veces Ven Y piérdete Conmigo Tú también Alguien Olas Olas Doradas Cielo Azul El sol Sobre las playas De Cancún Ven Mis labios Besame Besame Y llévame A las nubes Una y otra vez Amor Ven Amame Y quémate En el fuego De mi piel Acaríciame Y después Envíame A las nubes Otra vez Ven Amame Tu canción Corazón romántico Duerme junto a mí Tú sabes Que te amo Amame De sol a sol Apagame el volcán Del corazón Amame Mil veces Ven Y piérdete Conmigo Tú también Olas Doradas Cielo Azul El sol Sobre la playa De Cancún De mis labios Besame Y llévame A las nubes Una y otra vez Amor Ven Amame Y quémate En el fuego De mi piel Acaríciame Y después Envíame A las nubes Otra vez Ven Amame Él ¿Qué tal? A las nubes Que sí se acuerdan De todas estas canciones Bueno, nosotros estamos aquí Gozándolo Qué rico Qué lindos recuerdos Hace ratito, bueno, decías que ya estás un poco cansada de cantar lo mismo cada vez y cada vez y cada vez. Pero, ¿qué sientes de que la gente te quiera tanto y de que recuerden tu trabajo así con tanta nitidez? Ay, es yo creo que el regalo, sí, real, de la fama que uno llega a tener cinco minutos en la vida y la disfrutas, pero no la disfrutas tanto como cuando pasó. O sea, cuando pasa y dices, híjole, hice esto, hice esto otro y no me di cuenta. Y de pronto, caray, ¿cómo no lo disfruté? Pero en esa carrera tan vertiginosa, quizá no tienes la conciencia o no lo dimensionas. Es verdad. Y cuando pasa el tiempo, pues la verdad es que estoy muy agradecida con la gente, muy agradecida con personas como tú, compañeras maravillosas, cantantes maravillosas, que de pronto me expresan su cariño y que hemos compartido con muchas compañeras, he compartido escenario y me he sentido muy bien. Qué belleza y qué bonito que lo cuentes con esa ligereza y con esa apreciación, porque hay quienes no se dan cuenta. Y hablando de eso, fíjate que aquí tenemos un baúl de los recuerdos. Y precisamente creo que uno de los recuerdos, por lo menos uno de los que yo más presente tengo de ti, de tu carrera, es... Bueno, te voy a mostrar. Vamos a escuchar algo. A ver, ¿qué te recuerdo? Diana, perdón. ¿Qué opinas tú de la recepción que te dieron los chilenos? Bueno, mira, yo te quiero decir una cosa que he repetido varias veces ya en cada entrevista que me han hecho, pero que sale de verdad de mi corazón. Voy a México con el mejor de los recuerdos de un pueblo sensible, bello, cariñoso y físicamente hermosísimo. En los camiones, en los taxis, en donde quiera encuentro uno gente bonita, la verdad que yo voy a venir a casarme muy pronto por este lado. Bueno, somos así, ¿no es cierto, Lucho? ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora, para poner la nota mexicana aquí, ¿tú podrías... ¿Qué te recuerda? ¿Qué te hace sentir? Ay, honesto. No, no, bueno, ¿cómo te explico? Primero me caigo mal. ¿Por qué? Pero si eres encantador. Es más, te dieron una medalla. Yo recuerdo, te dieron un premio a la simpatía. Aparte de la mejor interpretación, que bueno, eso ya estaba dado por hecho. Y tu gaviota. Mi gaviota, pero... ¿Por qué te caes gorda? Me caes, que me veo y no me quiero. Bien, a más la cara inmensa que tengo ahí. Ay, no, guapísima, fresca, bonita, natural. Bueno, pues sí, ¿qué te puedo decir, verdad? Cuando tienes 20 años... ¿Tú recordabas eso como un éxito o cómo lo viviste? ¿Fue difícil o en ese momento no lo disfrutaste? Fue muy emocionante. Fíjate que cada vez que yo tengo un micrófono enfrente, me pongo nerviosa. Sí, chocas. Pero yo creo que cuando... Es más, era menos nerviosa antes que ahora. Ajá. Como que vas tomando más conciencia. Inclusive a los 9 años yo no tenía ningún tipo de miedo. Nada. ¿Qué? Yo me aventaba y cantaba y demás. Luego vienen los prejuicios, ¿no? Y de que no me gusto, que voy a ser así, que voy a ser así y tal. Pero, por ejemplo, Viña del Mar para mí fue algo muy interesante, muy divertido y aparte muy importante. Porque ese año, en 1980, no tenía relaciones México con Chile. Ah, ¿no? Entonces no se pasó el programa. O sea que fuiste el lubricante social y artístico de México con Chile. Claro, claro. Y no sabes... Eso es muy importante. Muy importante porque aparte el público no tenía nada que ver. Nada que ver. El público ama a México. No tenía nada que ver con la situación política. Y entonces me recibieron de una manera increíble. Fui reina del festival. Me coronó el rocio jurado, imagínate. Ay, ¿cómo crees? Semejante monstruo. Semejante monstruo. Y Vodanovich, que era el conductor del programa. Sí. Y te voy a contar algo que no lo había platicado. Ay, a ver. De pronto, ella me decía, pirujita y por chaparrita. Ajá. Pero pirujita en México es otra cosa. Es otra cosa. Entonces... ¿Y tú qué haces? Sí. Pero claro, cuando me dijo, le digo, oye, ¿por qué me dices pirujita? Y me dice, por chiquita, mi amor. Y me dice, hermosa y te quiero y no sé cuánto. Entonces viene a México y se presenta en, no sé si en el patio, no sé dónde. Ajá. Y entonces voy a verla. Y me descubre ahí y empieza, paren, paren todo, paren, pirujita. ¿En pleno show? Sí. Y yo... ¿Aquí no? No, aquí no, 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 no. Mira, era de morirse de la vida. Qué risa. Y todos voltearon a ver la pirujita. Menos mal, no se te quedó como la fama, ¿no? Imagínate. Qué bonita anécdota. Es una anécdota increíble. Qué bonito que lo cuentes aquí. Además, estamos hablando de una de las... Con toda la parte linda de lo que significa esta palabra para mí. Es una fiera de la música. Es una fiera. Bueno, un monstruo. Lo sigue siendo, un monstruo de la interpretación. Sí. Y que te haya así como adoptado con ese cariño. Amadrinado. Amadrinado, qué bello. No, no, una mujerona hermosa. Y realmente para mí fue el primero de los grandes éxitos, porque presentarte allá y de pronto ver ese mar de gente y que si les gustas, te prenden la antorcha. Pero si no les gustas, te bajan. Te abuchean, ¿verdad? Claro, te bajan. Pero además, Ariana, no solamente fue que te llevaras tu gaviota, pero la simpatía, pero la mejor intérprete. O sea, era como que todo el paquete completo. Yo siento, y a ver, corrígeme si me equivoco. Te corrijo. Que a ti, Diosito, te mandó con el paquete completo, aunque tú digas que los 10 centímetros y tal. Yo siento que eres una mujer muy completa, muy afortunada. ¿Te consideras así? Sí, me considero afortunada. Porque aparte, tengo amistades entrañables. He hecho a través del tiempo gente de verdad querida que en mis buenos tiempos, en mis malos tiempos y en medianos tiempos siempre han estado conmigo. Y, bueno, eso nada más lo da Dios, ¿no? Así es. Y, bueno, el don de cantar, porque yo heredé la voz de mi papá y la mala memoria de mi mamá. No me digas. Por Dios, mi mamá nunca se pudo aprender una canción. Nunca. ¿Y cómo le haces en los shows? No, pues tengo. ¿Necesitas que te la digan o tener un prompt? No, 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 no. Me pongo a estudiar antes de cada show. Sí, oye, qué pena. Y luego las compongo. Otra anécdota que mi hermana Lula, que está aquí, como siempre. Que la queremos mucho, Lula. Gracias por estar aquí. Un día me voy a España. Bueno, de las dos veces que fui a España a grabar, en esta ocasión me quedé un poquito más de tiempo porque, bueno, me compraban ropa y todo para el look y todo lo que íbamos a hacer. Entonces, bueno, dejé de cantar como mes y medio. Y bajando del avión yo tenía un compromiso, creo que era San Luis Potosí, Lula, por ahí. San Luis Potosí, Zacatecas, por ahí. Guanajuato. Guanajuato, por ahí. Y entonces, uno de los éxitos, pero más frescos que yo tenía, que fue mi pie derecho, porque los hermanos Amaya en España pusieron esta canción número uno en España, pero Chamín Correa, que fue mi primer productor, la agarró y no dejó entrar a los hermanos Amaya, México, sino conmigo. La hicimos en balada medio españolada, pero fue la que funcionó aquí. Entonces era, vete, me has hecho daño, vete con tus mentiras, vete, vete de aquí. Cuando yo oigo lo que me pasó ahorita con Carlitos, de pronto, cuando oigo la entrada que voy bajando, no había ensayado nada, fui directo al show, empiezo a cantarla, pero con otra letra y con otro. Y entonces, la gente que se sabía la canción, estaban... Dijeron, qué onda, ¿no? Y tú bien segurota. Y yo segurota, con una seguridad, ¿verdad? Como de veras, si la hubiera sabido, que desde chiquilla yo hacía eso. Si yo no me sabía bien la canción, la inventaba. La componías al aire, que me pasó también en un oti. En un oti se me olvidaron las dos primeras líneas, ese fue de nervios. Sí. Las compuse y agarré la tercera, porque si no, ya no hubiera podido cantar. Porque... Y el autor no se revuelca. Nadie se dio cuenta, ¿tú crees? Ni siquiera el autor. Esa es una profesional. ¿Cómo ves? Eso fue genial, porque ni los jurados, yo dije, no, pues me van a crucificar. No, ni se dieron cuenta. Total, le doy la bañada a mi pobre canción y la gente cantaba la canción original y yo cantaba otra canción. Eso fue terrible para mí. Pero aún así te amaron, te recibieron. Pues mira, me aplaudieron. Dijeron, qué bárbara. Esa es una nueva versión. Es compositora. Ay, ya me están apurando porque cantes otra. Vámonos, vamos. ¿Nos cantas otra? Claro que sí, con mucho gusto. Venga, ay, qué bonito, qué rico platicar con un figurón como Ariana, con esa ligereza, con esa sencillez que tiene ella. Estamos felices, ¿verdad? ¿Usted está feliz en casa? Porque aquí estamos de fiesta. Ariana, en Noches en Vela. No supe retenerte, no me ayudó la suerte. Dejé que me dejaras sin pelear por ti. La lluvia en la ventana empaña mi mirada y ahora me doy cuenta que te amaba. Te robas mi energía, invades mi memoria, te llevas la emoción que despertaste en mí. Y sé que da en mi boca un te amo contenido, amor que no ha quedado en el olvido. No puedo más. Quisiera que tú sepas que aún estás colgado de mi mente y de mi paz y tengo que aceptar que ya no estás. Y tengo que aceptar la realidad. No puedo más. que ya no estás. No valen las promesas, no existen las palabras. No hay nada que yo pueda ahora corregir. Mi mente no lo entiende, mi cuerpo aún reclama tu olor que se ha quedado aquí en mi cama. No puedo más. Quisiera que tú sepas que aún estás colgado de mi mente y de mi paz. Quisiera que tú sepas que aún estás colgado de mi mente y de mi paz. Quisiera que tú sepas que aún estás colgado de mi mente y 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 de mi mente. Yo te he quedado así. Quisiera que tú sepas que ya no estás colgado de mi mente y de mi mente y de mi mente. ¡Feliz hermana, que ya no Mondial! ¡Feliz hermana, que ya no fieldo de mi mente y de mi mente! La primera medalla de mejor intérprete se llama Si hoy me quieres olvidar de Marco Flores Con todo cariño para todo tu público que nos está mirando Fuimos dos desconocidos Que de pronto se encontraron Luego fuimos dos amigos Que después se enamoraron Hoy de pronto me resulta Que me sabes a recuerdo Porque ahora te refugias En la llama de otro lecho Si hoy me quieres olvidar Usa bien ese derecho Porque la infidelidad Pesa y duele con el tiempo Si hoy me quieres olvidar Soluciona tu problema Si me vas a comparar Yo te espero hasta que vuelvas Mi pudor quedó contigo Como rama deshojada Tu experiencia fue mi libro Yo aprendí sobre tu almohada Hoy no extrañas mi ternura No te dejan tu egoísmo Sin embargo yo estoy segura Que te engañas a ti mismo Si hoy me quieres olvidar Si hoy me quieres olvidar Usa bien ese derecho Porque la infidelidad Pesa y duele con el tiempo Si hoy me quieres olvidar Soluciona tu problema Si me vas a comparar Yo te espero hasta que vuelvas ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Qué buena canción! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están pasándola en casita? Porque aquí Bueno, estamos con el recuerdo Y la nostalgia Y fue bien importante Esta canción para ti Sí Sí, fue muy importante Porque como que tiene sustento Para interpretar ¿No? Sí, para sacar la garra ¿No? Claro Y en la Oti tú sabes Que eso se requería Sí Y contaba mucho Yo me acuerdo Fíjate que Olga Guillot Donde quiera que estés Seguramente está Con todos los ángeles Sí Me mandó un ramo enorme de flores Y me dijo Por la interpretación que hiciste Te felicito Ya ves que ella fue la reina Ella era la reina del fin De la interpretación al final Sí, sí, sí Y este Tuve muchas satisfacciones con esa canción Fíjate Qué belleza Oye, Ariana Perdón que esté de metiche Pero estaba viendo que tienes aquí una marca en tu brazo ¿Qué pasó? Vas a creer ¿Qué te pasó? A mí que nunca me pasan esas cosas Bien, se anota Me fui al hospital ¿Por qué? Bueno, te voy a contar Resulta Estaba yo en Tlaxcala Afortunadamente Y una noche a las cuatro de la mañana Me agarró un dolor profundo Pero de esos dolores de Peor que de parto Y yo dije Bueno, me voy a morir O sea, me está muriendo Entonces me llevan de emergencia Al hospital general Que por cierto Tengo que felicitar A todo el personal médico Del hospital general De Tlaxcala Que además está precioso Está nuevecito Tiene los aparatos más avanzados De primera generación Los médicos Las enfermeras El trato Bueno, increíble Ambulancias nuevas Increíble Me llevan de emergencia Me enchufan Y obviamente me hacen Todos los estudios Me hacen un estudio Un estudio de un escáner Que es el No lo tiene toda Latinoamérica ¿A poco? Un escáner que te metes ¿No? Y te dan todo lo que tienes Me sirvió muchísimo Para saber que no estoy mal En otras cosas Claro Lo que sucede es que Una piedrita en el camino Como José Alfredo Jiménez Una piedra en el camino En el conducto urinario ¿Qué barbaridad? Se me atoró Y han de saber Que la pasé muy mal Hasta que llegué Hasta que llegué Al hospital Y bueno Me enchufaron Me hicieron todas Las pruebas posibles Y demás Y entonces Me deshicieron la Estuve dos días Con Y Perdón mi ignorancia Pero como te deshacen Una piedra ¿Es doloroso? Es doloroso Sí Es doloroso Pero el dolor Me lo quitaron A través de la De anestesia No A través de la Este Del medicamento Del medicamento Que me pusieron Me pusieron un montón De medicamentos Déjame decirte Y me revivieron Realmente Porque estaba yo Muy mal De verdad Y estoy Parada Es más No me vas a creer Aranza Pero yo pensaba En ti Y en Humberto Y tu ralde Y decía Voy a tener que Cansar Esto fue hace cinco días No voy a poder llegar Ay no te imaginas Ayer apenas regresé Y dije No puede ser Que yo les pueda Cansar Pues yo también le agradezco A todo el hospital Y gracias a todos Por habernos la atendido Porque sin duda Ha sido uno de los programas Que más he disfrutado Y te tengo que hacer Cantar otra vez Aunque se me están quedando Un par de temas Ahí pendientes A ver si en el siguiente bloque Podemos platicar Bueno ¿Me cantas otra? ¿Cuál me vas a cantar? Mira Esta canción La encontré En mi coche Dijo Ay que canción Tan simpática Ay pero no es mi línea Y entonces Lo dejo pasar Y una programadora De la KQX En McAllen La canto yo en un show Y la invito Y me dice ¿Por qué no la cantas? ¿Y la están programando En el radio? No no Cállate la boca Fue un exitazo De veras Así que Lupita D'Alessio Después me copió A los 15 días Y entonces bueno Como te explico A ver La que ganó El disco de oro Y el de platino Fui yo Porque yo me la partí Para Le chambeaste A ese Con la compañía izquierda Ay a ver ¿Cuál es? Esta A ver Venga maestro Maestro Venga Échale maestro Es de un yucateco De mi paisano Coqui Navarro Voy a ser De nuevo Como a mí me gusta Se acabó mi pena Se acabó mi angustia Quitaré de en medio Todo lo que estorbe Y como principio Borraré tu nombre El tiempo perdido Que pasé a su lado Al sentirme libre Lo he recuperado Por eso te dejo Sin pedirte nada Sin pedirte nada Y tú De mi parte Vete A donde quieras Tú solo mirabas En mí los defectos No reconociste Nunca Mis afectos Ahora Ahora te miro De arriba Hacia abajo Y de lo que pienses Me importa Eso que están pensando ¿Verdad? Chihuahuense Lo mismo Ay, 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 ay Hasta se me atora Aquí, mira Voy a ser De nuevo Como a mí me gusta Se acabó mi pena Se acabó mi angustia Quitaré de en medio Todo lo que estorbe Y como principio Borraré Tu nombre El tiempo perdido Que pasé A tu lado Al sentirme libre Lo he recuperado Por eso Te dejo Sin pedirte nada Y tú De mi parte Vete A donde quieras Vete Ay, estoy bueno Lamento tanto Que se nos haya ido Tan rápido el programa Me quedé con la Con la primera pregunta Del principio Que bueno Ya te tendré que invitar Otra vez Volveré Y muchas otras preguntas We'll be back Ella va a estar de vuelta Es una gran figura Admirada Querida Bueno, que les digo yo Su fan número uno Y yo creo que en casita Están muy contentos De este programa Y van a pedir Que se repita Y van a pedir Que venga nuevamente Porque a poco No es una tipaza Adorable ¿Qué les puedo decir De esta mujer También adorable Maravillosa Ay, también Adorable Maravillosa Guapísima Con el carro completo Ariana Pues no me queda más Que darte las gracias Ya nos tenemos que ir Ya me está diciendo Cris Que nos vayamos Porque le va a dar un infarto Y quiero darle las gracias A mis músicos De hoy Al maestro Caracos En la dirección Bravo, maestro En la batería Al maestro Yubel En el bajo Y al maestro Miguel En la guitarra Pídanme que los traiga siempre ¿A poco no suenan bien? Tocan bien, eh Se pueden dedicar A estos muchachos Van a triunfar Van a triunfar Y no te puedes ir Sin cantar conmigo Dime que sí ¿Cantamos? Sí Vamos a cantar una De tu paisano De mi mentor De tu mentor De mi mentor Me ha adorado Manzanita Así es Donde quiera Seguro está cantando Por allá, ¿verdad? Seguro nos está vigilando A ver si vamos A ver si matizamos No grites No grites No grites También te lo hacía Sí, todo el tiempo Gracias Aranza Por la invitación De verdad Estuve feliz De nuestro querido amigo Y de tu mentor Armando Manzanero Todavía Cuando amanece Quiero verte Todo el día Cuando anochece Sigue siendo Mi alegría Tu presencia Todavía Vida mía Todavía Guardo la prisa De llegar Hasta tu casa Si no has llamado Me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía Todavía Vida mía Vida mía Todavía Todavía Guardo un beso Y un suspiro Para amarte Si me faltas Si me faltas No me canso De extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero ver Y llegar al fin La primavera Para amarte Para amarte De sus flores La primavera Todavía Todavía Vida mía Todavía 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 Arriba Chihuahua y arriba Mérida Y arriba Mérida Y arriba Tlaxcala Ea, tu nueva casa Todavía Cuando amanece Quiero verte Todo el día Cuando anochece Sigue siendo Mi alegría Tu presencia Vida mía Todavía Guardo un beso Y un suspiro Para darte Si me faltas No me canso De extrañarte Todavía Todavía Vida mía Todavía Todavía Quiero ver Y llegar al fin La primavera La primavera Para darte De sus flores Todavía 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 Todavía